Preparación para la Mainnet Para preparar a la comunidad para la migración hacia la Mainnet, estamos lanzando algunas funciones de aplicaciones móviles relacionadas con la Mainnet en este momento, lo que le dará tiempo a la comunidad para comprender, hacer preguntas y preseleccionar configuraciones antes del lanzamiento de la Mainnet. Una de las funciones muestra el desglose del saldo del Pioneer, por ejemplo, el balance minado por ellos mismos, el balance transferible a la Mainnet, y el balance atribuible a los miembros de su equipo. Además, también lanzamos otra característica importante que permite a los pioneros bloquear voluntariamente una parte de sus balances transferibles para minar a una velocidad más alta más adelante. La función de bloqueo permite a los Pioneers preseleccionar las configuraciones de las opciones de bloqueo voluntarias que se aplicarán a su transferencia a Mainnet después de que la Mainnet se inicie y el Pioneer pase el kick. Para acceder a estas funciones, siga las instrucciones a continuación. Desde la pantalla de inicio de Pi, toque el icono que aparece en la esquina superior izquierda para abrir el menú de la barra lateral de Pi. Pulse Mainnet. Conozca los distintos saldos que se muestran en la pantalla. Toque configure el Ocuprate para preseleccionar su configuración. A partir de aquí, siga las instrucciones de la aplicación. ¿Cómo funcionan los bloqueos en Mainnet? En Mainnet, la recompensa por bloqueo está destinada a respaldar un ecosistema saludable y fluido e incentivar el compromiso a largo plazo con la red, mientras está impulsando la economía de la red y creando demanda. Es un importante mecanismo macroeconómico descentralizado para moderar la oferta circulante en el mercado, especialmente en los primeros años del mercado abierto cuando se crean las empresas de servicios públicos. Un objetivo importante de Pi Network es crear un ecosistema de aplicaciones basado en servicios públicos. Las transacciones de bienes y servicios reales en el ecosistema, más que el comercio especulativo, están destinadas a determinar la utilidad. Al lanzar la fase InCloud Mainnet de la Mainnet, que será implementada pronto, una de las principales áreas de enfoque será apoyar y hacer crecer la comunidad de desarrolladores de aplicaciones de Pi, y nutrir más aplicaciones Pi para que crezcan. Mientras tanto, los pioneros pueden optar por bloquear su Pi para ayudar a crear un entorno de mercado estable para que el ecosistema madure, y para que surjan más aplicaciones de Pi que proporcionen más opciones para gastar Pi, para, en última instancia, crear demandas orgánicas a través de los servicios públicos. La función de bloqueo estará activa cuando lancemos la versión inicial de la Mainnet a finales de este mes, pero puede tomarse un tiempo para conocer e incluso preseleccionar las configuraciones de bloqueo ahora, antes de que haya realizado la verificación de identidad, KIC, o esté listo para migrar a la Mainnet. Pi.